¡Aplausos! Y el equipo responde bien tácticamente a trabajos que vamos haciendo y luego con eficacia. El equipo la confianza la coge a través del juego y a través del resultado. Es verdad que siendo pretemporada de momento las cosas van bien, siendo prudentes, queriendo seguir trabajando cosas y también teniendo en cuenta que tenemos la final dentro de prácticamente una semana, diez días, tenemos la final contra el Olympique y el equipo queremos que llegue en buenas condiciones. ¡Aplausos!